de migrantes y ex braceros, la licenciada Marta Laura Domínguez Rueda. Domínguez Domínguez. Bueno, suele suceder. Bueno, antes de nada, bueno, pues agradecerle su presencia y para que quede ahora sí que registrado este día en los anales de la historia de nuestro bello municipio. Quiero pedirle a nuestro presidente migrante, el arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, nos dirija su mensaje. Bueno, pues muy buenas tardes a a todas y a todos. Antes que nada, agradecerles que hoy nos están acompañando y que esta presidencia municipal y esta administración está haciendo por primera ocasión en una fe la regional de la Candelaria, que es la comida en honor a todos los migrantes que tenemos a lo largo y ancho, antes que nada, también porque los migrantes no nada más son los que viven en la Unión Americana, hoy también tenemos muchos migrantes que también viven en otras partes de la República Mexicana. A todos y cada uno de ustedes, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a esta su tierra. Hoy tenemos migrantes ya de hasta de tres o cuarta generación aquí con nosotros el día de hoy, que sus abuelos o sus bisabuelos son los primeros que estuvieron allá en Estados Unidos, así que a ustedes nuevamente muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy más que nada quiero agradecer la presencia importantísima que tenemos el día de hoy de nuestros dos amigos diputados migrantes que tenemos en el estado de Zacatecas, como eres José Juan Estrada y Armando Juárez, diputados, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Déjenme decirles que, ¿por qué ellos son diputados migrantes? Pues justamente porque somos uno de los pocos estados del país que dentro de sus legislaturas, ya hace algunas, no sé desde cuándo, pero ya tienen algunas, desde el dos mil cuatro, que en cada una de las legislaturas, dos representantes de los migrantes, en la cara de legislatura que se elige cada tres años. Hoy, en esta sexagésima cuarta legislatura, nuestros amigos José Juan y Armando, son representantes justamente de los migrantes, uno de Chicago y otro de California, y es ahí donde también es la importancia que hoy tiene la ley, sobre todo en el estado, y que han estado ellos trabajando también para que el día de mañana, en los municipios también se ve la representación de de los amigos migrantes en los caminos de los comunidades, como a los cíndicos municipales, en el cual ellos están haciendo eso, en el beneficio de la comunidad migrante. Entonces yo hoy, más que nada, agradecerles, agradecerle a mi reina, esa de esta, bueno, reina, porque es esta, de esta década en 24 años, agradecerle a todos los de California, a otros amigos del sur de California, que viene su club espejo, ahí a don Pedro, agradecerle a don Pedro, a Jaime Bien, director de desarrollo social, voy a Carlos Lango Guarrubias, Carlita, pues muchísimas felicidades y por acompañarnos el día de hoy y nos estará acompañando también en estos próximos días. Abartita Ramírez es la que he encargado hoy en nuestra administración como la titular del Departamento de Migrantes de esta presidencia municipal. Pero miren, ¿por qué están aquí hoy ustedes? Porque justamente emigraron, ya que les dije, ustedes, sus papás, sus abuelos o sus bisabuelos, y la migración hoy es lamentablemente un fenómeno donde las personas buscamos o se buscan mejorar o tener mejores condiciones de vida, que es lo que han hecho muchos de ustedes. Trabajar y buscar que sus familias tengan una mejor condición de vida. Y ustedes mismos, y lamentablemente, tal vez en su oportunidad, muchos de ustedes no la pudieron llevar a cabo o no se pudo hacer aquí en su lugar de origen, que fue el municipio de Sobrete. Pero gracias a ustedes también, déjenme decirles qué es lo que hoy ustedes le aportan como migrantes a México, a Zacatecas y a nuestro municipio. Nada más decirles que acaba de anunciarse el día de hoy que México en el 2023 recibió 63.286 millones de dólares de remesas aquí a la República Mexicana. En promedio, si lo dividimos 63.286 millones de dólares, es casi el doble de la actividad, sobre todo de los ingresos petroleros que se tienen en México. El triple o tres veces de lo que se tienen por ingresos, de los ingresos por el sector turístico de lo que se tienen. Entonces estamos ante un, pues ya podemos decir, ante la mayor percepción de ingresos que tiene el país en todo el 2023. Esa es una comparación de casi un 8% en comparación de lo que se recaudó o que le enviaron ustedes como migrantes en el 2022. Ustedes cada vez que mandan dinero, en promedio están mandando 390 dólares aquí con nosotros los mexicanos. Hoy, gracias a ustedes, son el salvavidas económico, hoy de muchas comunidades, de muchos municipios, hoy de las 17.200 familias que tenemos en su frente, ténganlo por seguro, que muchos de los amigos migrantes son quienes nos sostienen en comida, en vestida, en todo lo que tenga que ver. Y lamentablemente este año, también en el tema agrícola, nuestros amigos migrantes nos están ayudando mucho. Zacatecas recibió, nada más para que sepan, 1.816 millones de dólares en este año 2023. Casi 4.9 millones de dólares diarios. Una cantidad importante que recibe el Estado de Zacatecas. Sombrete, tuvimos una... Digo, miren, no es para que vean. Zacatecas, el Estado como tal, recibió 1.816 millones de dólares. La inversión extranjera directa que recibió el Estado fueron 362 millones. O sea que los migrantes invirtieron lo que los empresarios por sí, por lo que duplicaron. Eso es la importancia que hoy tienen ustedes ante la economía de nuestro Estado, de nuestro país. ¿Y qué les puedo decir de Sombrete? Hoy en Sombrete recibimos aproximadamente casi 60 millones de dólares en todo el año 2023 de remesas. No somos el municipio que más recibe remesas del Estado de Zacatecas, los que más reciben remesas de Frenillo, el cual agradezco a mi amigo Tony Tobar, que por ahí está, que viene acompañándonos del municipio hermano de Frenillo, y el cual tiene su residencia en California, pero tiene su club ahí, Hidalgo de Ojo de los Frenillos. Gracias a mi Tony. Frenillo hoy es el municipio que más recibe remesas, que sigue en Zacatecas, y enseguida Juan Aldama, y nosotros estamos en el 7, octavo lugar que más remesas recibe en el Estado. Así que hoy agradecerles y sobre todo reconocerles la importancia que tienen ustedes para mucha de la economía que se mueve en nuestros municipios. Y hoy no es la excepción de Sombrete. Hoy lo vemos como ustedes son los que se mueven, como movemos muchas comunidades, como movemos muchas familias. Hoy en esta fiesta regional de La Candelaria vemos quien está contratando y quien está disfrutando la música, la banda, y contrata, y paga y todo, pues también son nuestros amigos migrantes que hoy nos están acompañando. Así que nuevamente, no me de qué más de agradecerles y darles la bienvenida aquí a su casa, aquí a su obrante, a su lugar de origen, y nuevamente, muchísimas felicidades. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tengo desde luego a más personajes importantes que nos acompañan. Bueno, pues esta tarde, desde luego mencionar al Club Sombreritense, al Club Espejo, muchísimas gracias Don Pedro por acompañarnos esta tarde. Vamos a decir, aplausos a nuestro presidente municipal por el gran trabajo que se ha venido llevando a cabo. Asimismo, hace rato estaba platicando por ahí con un caballero que me enseñó bastante. ¿Verdad? Por ahí, el señor padre de nuestras lluvias, las lluvias del norte. Bueno, pues decirles a las lluvias del norte que traíamos preparado, bueno, pues un programa, pero me voy a salir un poco de él y platicarles que estamos muy orgullosos en su mereta, que ustedes representen nuestra identidad migrante y, ¿por qué no también México-americana? Platicarles que el corrido del caballo Mojino llega a Los Ángeles, California, por allá en el año de 1921 y que fue, estamos investigando precisamente la madre de Lila Downs quien graba este corrido en Los Ángeles, California. Lo que tenemos ahora sí que certero es que fue, bueno, pues un grupo de duranguenses quienes en el año de 1928 graban, ahora sí que por primera vez el corrido del caballo Mojino de manera oficial en Los Ángeles, California. Bueno, pues faltan cuatro años para que la música mexicana, la música de Somerde San Jardecas, bueno, pues cumpla cien años ahora sí que de atravesar nuestras fronteras. Entonces, agradeciéndole a ustedes, chicas, por representarnos de manera digna, ahora sí que como dice su papá, all around the world, ¿verdad? Suiza, ¿no? Suiza, ¿no? Y que ha sido el único grupo mexicano, ¿verdad? Norteño que toca sax. Eso es, de aplaudirse. También me platicó de su gran gira que han hecho pues también por Colombia, por este festival internacional donde grandes músicos se han dado. pues muchísimas gracias chicas, agradecerles por ahí en la página de Familias Migrantes Unidas somos sus fans que pues ahí estamos recompartiendo. Y bueno, pues agradecerles y darle la bienvenida a Rocío. Rocío, la primera vez. Rocío, bueno, pero antes de cerrarte el micrófono quiero darle también el agradecimiento al resto de tus hermanas, Susana, en la segunda voz, Laura, en la cordión, en la batería, y también a la más joven de todas y la más noven de esta banda que es Maura, en el saxo. a tu público y desde luego a la comunidad muy grande que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias. que se sienten ahora sí que representados por nosotras, por nuestra música como sombreretenses para nosotras aún más orgullo de aquí de Sombrerete. no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por el trabajo, por hacer sobresalir a los sacatecanos, a los sombreretenses del otro lado de la frontera, a toda la gente que viene desde lejos, a toda la gente que ahora sí que hace desde allá hacer un más grande sombrerete y estamos muy orgullosos de Sombrerete. Muchísimas gracias a toda, ahora sí que al presidente, a toda la corte, a todos ustedes que en esta feria de 2024 la hicieron más especial. Entonces, ojalá que de aquí para el próximo año que vengan nuevas, ahora sí que la nueva generación, nuevo gobierno, que ojalá que tengan presentes a todos los migrantes. Así que muchísimas gracias de parte de las lluvias del norte, muchísimas gracias por tomarnos en cuencho. Gracias, gracias. Muy gracias. Vamos a terminar el acto del deponario para continuar con la comida. Quiero pedirle también si nos hace el favor de acompañarnos ahora sí que a nuestra invitada especial, a nuestra representante de California en esta Fereca 2024. Por favor, Carlita, obviamente le va a acompañar don Sergio. Don Sergio, bueno, pues bienvenidos. El día de hoy es muy importante que Carlita nos acompañe. Ella es una México-americana de segunda generación, tiene la edad de 13 años, está representando a nuestro país a través de la charrería en eventos tan importantes como el pasado Congreso y Campeonato Nacional Charro Juvenil. Bueno, pues un sinfín de proyectos a través de una familia muy bonita como la es la de ustedes, la familia Covarrubia Ávila que por allá nos acompaña. un fuerte abrazo y nada, pues rápidamente platicarles que don Sergio, antes de entregarte la palabra, bueno, que don Sergio, doña Eva, son grandes promotores del turismo en Sombrerete, Zacatecas, grandes promotores del turismo migrante o de nostalgia. Hace unos días que acaban de llegar y ya hicieron ahora sí que de Sombrerete destino de bodas, ¿verdad? Llegando y haciendo leña llegaron, realizaron una boda, ahora sí que cumplieron, ¿cuándo están los novios? ¡Bien! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! Llegaron poniéndonos el ejemplo, llegaron haciendo de Sombrerete destino de bodas, cumplieron con cada uno de los estándares que marca la Secretaría de Turismo del Estado como federal, que fue precisamente pernotar y de esta manera se genera la derrama económica para Sombrerete. También hablando en el tema de inversión migrante, don Sergio, bueno, pues usted nos ha platicado que quiere invertir por ahí más adelante, ahora sí que en un proyecto turístico o en un producto turístico, vaya pues que enriquezca, ahora sí que el itinerario del camino real de tierra adentro, pero sobre todo la identidad migrante y mexicoamericana de la que hoy estamos hablando, más allá de Manuel Morales, ahora sí que Santo de Mesillas, más allá de Eloisa y Helen Favela de Chávez, bueno, pues usted piensa hacer una inversión a futuro, ahora sí que en pro del turismo. Muchísimas gracias por eso y bueno, Carlita, que no te dé pena, por favor, platícanos de esta tu experiencia a los 13 años al estar acá como representante de California, no te estreses tú, contéstame relajada, tranquila, tus vivencias, cuál ha sido tu experiencia al visitar ya en varias ocasiones, ahora sí que al país de origen de tu padre como jalisciense, pero sobre todo a la patria chica de, ahora sí que de tu mami, que es Méxicoamericana de primera generación. Bienvenidos a Sobrehead. ¡Ánimo, Carlita! ¡Ánimo, Carlita! A los que han hablado en público, ahora sí, saben que es muy, muy difícil, especialmente cuando es la primera vez, es, se ponen extremadamente nervioso, pero, Carl, realmente nos sentimos muy orgullosos, primero que nada, de la invitación, y como les digo, pues es una jovencita de 13 años, le encanta votar, y tiene muchas, muchas cosas que quiere hacer, y que ha hecho, y nada más que sí, le digo eso, se ponen nerviosa, pero, pues por lo menos les va a dar la atención. ¡Bravo! Me siento muy emocionada en ser parte, en ser parte de algo tan importante, especialmente porque mi papá y mis abuelos son inmigrantes, ¡Bravo! 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 Gracias, doctor, como les digo, muchísimas gracias por todo, y sí, pues, primero Dios, vamos a estar aquí, tenemos unos planes para hacer una inversión aquí en Sombrerete, yo tengo ya varios años, 22 años, viviendo aquí, vine por primera vez, más de 22 años, mi familia son de aquí, y pues a mis hijos les encanta venir aquí, yo voy seguido a Jalisco, pero a ellos dicen que son de Zacatecas y que son... ¡Bravo! 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 El contrario, muchísimas gracias, don Sergio, porque cada vez atiende nuestras invitaciones, muchísimas gracias por reafirmar ahora sí que nuestra identidad migrante y México-americana, y bueno, pues, hoy les voy a hablar rápidamente antes de cederle la voz porque sé que ya tienen hambre, bueno, pues un poco ahora sí que de la historia migrante del arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo, ahora sí que el año de 1900 nace acá en Sombrero de Zacatecas pues su abuelo, su bisabuelo, en el año de 1912, bueno, pues surge el primer presidente municipal de nombre Jesús Murillo y yo en 1924 tenemos ya a un segundo, bueno, también a don Jesús Murillo, 1934, José Antonio Murillo, y bueno, pues en el 2024 a Alan Murillo Murillo, lo refiero así por los cuatros, y bueno, una familia de más de dos mil miembros, la familia Murillo que se encuentran habitando cada uno de los rincones al interior de nuestra República Mexicana, así como residentes en Texas, en California, ya también con generaciones de primera segunda generación de México a mexicanas, y bueno, también la señora Lilia, bueno, pues ha sido un migrante, algo que muchos de nosotros no sabemos es que la señora Lilia, bueno, pues también habla Lilia, ¿verdad? Y pues ahora sí que una flor de este bello matrimonio que el día de hoy nos va a hacer el favor de presentarlo rápidamente una reseña sobre ahora sí que nuestra festejada o nuestra conmemorada el día de hoy quiero darle la bienvenida a una migrante más y también bilingual, she's bilingual, so, ella va a presentar en español y en inglés la reseña de Helen Favela de Chávez, welcome, Paulina Murillo Los lobos también son migrantes, ¿no, José? ¿Dónde estuviste por ahí? Chirix, Arizona, eso, muy bien, Paulina, vamos a poner a prueba tu inglés, Helen Favela Chávez was an American labor activist for the United Farm Workers of America. Aside from her affiliation with the UFW, she was a Chicana with a traditional upbringing and limited education. She was also the wife of César Chávez. Helen Favela was born on January 21st, 1988, in Bradley, California. She was a first-generation Mexican-American. Her mother, Eloisa Rodríguez was from Sombreres de México and her father, Vidal Favela was from San Jacinto, Durango, México. Both her parents immigrated to the USA separately after the American Revolution and eventually married in Los Angeles, California in 1923. Both worked as migrant laborers, first in the Imperial Valley and later insects in Hurricane Valley and this expulsor to the hard kids Don Pedro, un saludo, un saludo aquí, a la que nos están viendo allá en Estados Unidos, California, pues a los integrantes de este club sombreretense, un saludo. Aprovecho, ¿qué están comiendo? A ver. A ver, Doracio, Chaya, Don Pedro, César Chávez in 1942 while she was still a student at Delano High School in California. Soon after his World War II service in the United States Navy ended in 1945, he began spending more time with her. They dated inexpensively, a walk in the moonlight or perhaps a couple. was married in a civil ceremony on October 22, 1948 in Reno, Nevada. At the time, she was 20 years old. Then, the two returned to San Jose, California, for a church wedding. They departed for a two-week honeymoon before settling into their new lives together. Although, she was trying to start and settle permanently in Delano, California, over the next decade, the two grew to a family of 10 with the total addition of eight children. Fernando, Silvia, Linda, Eloise, Liz, Paul, Anna, and Anthony, and a later total of 31 grandchildren. Ellen Favela Chávez fue una activista laboral estadounidense del United Farm Workers of America. Aparte de su afiliación con la UFW, ella era una chicana con una educación tradicional y una educación limitada. También fue esposa de César Chávez. Ellen Favela nació el 21 de enero de 1928 en el Browley, California. Ella era una mexicana estadounidense de primera generación. Su madre, Eloisa Rodríguez, era de Sombrerete, México, y su padre, Vidal Favela, era de San Jacinto, Durango, México. Sus padres emigraron a los Estados Unidos de América por separado después de la Revolución Mexicana y finalmente se casaron en Los Ángeles, California, en 1923. Ambos trabajaron como trabajadores migrantes. Primero en el Valle Imperial y luego en el Valle de San Joaquín y así la expusieron. Ella misma comenzó a trabajar en el campo a los siete años después de la muerte de su padre cuando Ellen tenía 15 años. Dejó la escuela secundaria para mantener a su familia dispuesta por su madre, dos hermanas y cuatro hermanos de los cuales ella era la mayor. Ellen trabajó en una tienda de combustibles y finalmente llegó a trabajar en los campos y viñedos a tiempo completo. Favela conoció a César Chávez en 1942 cuando aún era estudiante en Delano High School en California. Poco después de que terminó su servicio en la Segunda Guerra Mundial en la Marina de los Estados Unidos en 1945 comenzó a pasar más tiempo con ella. salieron de forma económica un paseo a la luz de la luna o tal vez una película. La pareja se casó en una ceremonia civil el 22 de octubre de 1948 en Reno, Nevada. En ese momento ella tenía 20 años. Luego los dos regresaron a San José, California por una boda en la iglesia. Partieron para una luna de miel de dos semanas antes de establecerse en su nueva vida juntos. Aunque estaba intentando formar su propia familia siguió siendo la principal fuente de ingresos para sus hermanos y padres. Los recién casados se establecieron permanentemente en Delano, California durante la siguiente década. Los dos crecieron hasta convertirse en una familia de 10 con la adición total de 8 hijos. Fernando, Silvia, Linda, Eloís, Liz, Paul, Ana y Anthony y un total posterior de 31 años. que se escuche el aplauso más fuerte con la partida. Por último, agradecerles ahora sí en compañía de los lobos migrantes el día de hoy. Bueno, pues quiero rescatar que el pasado 29 de julio del año pasado hoy nos presentamos por primera vez esta lectura. Esta lectura está sacada de Wikipedia, pero a partir de ahí nos dedicamos a hacer una investigación más profunda que hoy por hoy tiene la sombrerete en los anales de la historia de la migración, no solamente de manera local, de manera estatal, sino nacional e internacional, ya que el legado de Helen Favela de Chávez Eloisa Rodríguez, bueno, pues fue asegurado de algunas maneras. La primera quiero agradecerle también a la licenciada Margarita Ceseñas, que está acá, muchísimas gracias a la oficial titular del registro civil, porque sin ella no hubiésemos podido tener el documento que es el acta de nacimiento ahora sí que de nuestra Eloisa Rodríguez. Muchísimas gracias licenciada. Asimismo, asimismo, bueno, pues fue a través del gobierno del Estado de la crónica del Estado que ya tenemos pues el aval histórico de este personaje ilustre que sin duda los invito a seguir la página de Familias Migrantes Unidas donde podrán encontrar ustedes ahora sí que parte de su legado. Entonces, esta es una aportación cultural, histórica y turística del arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo ahora sí que a nuestro legado y en próximos días estarán viendo ustedes más acerca de estos personajes. Bueno, pues el día de hoy se encuentra en este lugar alguien, ahora sí que hasta me da pena agarrar el micrófono cuando hablo porque es realmente un conocedor de la cultura migrante, no solo en la capital del Estado, sino en todo nuestro Estado y más allá de nuestras fronteras. quiero pedirle de la manera más atenta al diputado Juan José Estrada nos haga el favor de dedicarnos unas palabras en esta histórica comida de la cultura migrante, diputado, soy su follower. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias Don Lasborras y muchas gracias por la invitación del presidente municipal, su esposa, la administración municipal. Estamos celebrando el día del migrante dentro de la feria de la Candelaria y la verdad es que para nosotros es un honor y un gusto y un orgullo que nuestros municipios tomen en cuenta nuestra comunidad en estas festividades, hay un día del migrante también, pero su brevete se ha caracterizado por eso, por darle un lugar muy importante, ya el presidente municipal nos hacía un recuento, más de 64 mil millones de dólares, yo siempre le digo a mis compañeros migrantes, tenemos que ser orgullosos, hablamos medio raro porque hablamos dos idiomas, tenemos dos culturas, nos educamos en dos países, somos ciudadanos binacionales, transnacionales, pero aportamos muchísimo todos los días y entre eso millones de dólares. Antes, hace años, el turismo, el turismo y el petróleo aportaban más recursos a nuestro país que los migrantes, pero después los migrantes lo hemos rebasado y por más de 12 años han crecido las remesas de manera constante, año tras año, que este año efectivamente llegaron a cerca de 64 mil millones de dólares, pero nada más las oficiales, ahí hay mucho margen para decir que por ejemplo en Zacatecas vivimos a solamente siete horas de la frontera, vamos, venimos, y entonces nos llamamos ciudadanos transnacionales porque estamos aquí un tiempo y otro tiempo allá, no están contemplados los cerca de cinco millones de dólares que recibimos en Zacatecas por cuestión de pensiones del Seguro Social, estoy seguro que conocen a muchas personas que se pensionan y vienen a recibir su cheque aquí, más toda la remesa que viene por tierra de manera informal, eso es solamente un poco de lo que todos nosotros aportamos y por eso es que tenemos que sentirnos orgullosos, yo siempre digo y no ha habido alguien que me lo repute porque tenemos los números, tenemos los números y el conocimiento de lo que nosotros representamos, nosotros los migrantes mantenemos en pie a este estado y a este país, con todo este tipo de, podríamos pasarnos horas hablando de las apuntaciones que hacemos, por eso siempre les digo, tenemos que estar orgullosos de lo que somos, de cómo hablamos, porque aportamos y aportamos mucho, aportamos allá y aportamos aquí, no nos voy a aburrir con muchas clases sobre migración porque ustedes como yo lo sabemos de primera mano, solamente decirles muchas felicidades, muchas gracias presidente Alan Murillo, a toda su, a Martita, por todas las atenciones, el día de hoy me da mucho orgullo y mucho gusto que me haya acompañado mi compañero, el diputado migrante Armando de California, porque de verdad estamos, sepan, estamos en el Congreso del Estado representándonos, yo en el segundo piso, el diputado Armando en el cuarto, en redes sociales estamos muy al alcance de todos ustedes para las gestiones, ciertamente nuestra responsabilidad ahora es generar leyes, modificarlas, discutirlas, pelear por los derechos y los beneficios de nuestra comunidad, tenemos una secretaría de Zacatecas migrante, Apalaki este bien secretario, pero él está también aquí seguido con ustedes y tenemos estos dos espacios que son de ustedes, nosotros estamos ahí por ustedes y a veces la gente no lo entiende por eso no nos contacta, pero cuando vienen los migrantes yo he tenido unas personas de la Gavi en Jerez hace dos días, me da mucho gusto que vengan porque es eso el espacio de ustedes no tienen por qué tener pena ni mucho menos pensarnos dos veces antes de contactarnos si no podemos ayudarles les vamos a decir por qué si podemos lo haremos con mucho gusto porque somos sus empleados muchas gracias felicidades muchas gracias muchas gracias bueno pues darle también la bienvenida ahora sí que a un testigo de que el presidente migrante el arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo bueno pues cumple su palabra empeñada por allá en Dallas Fort Worth Metroplex por allá en la casa del Zacatecano del DFW darle la bienvenida con mucho gusto a esta su casa al diputado migrante don Armando por favor amigo de los de los de los muy buenas tardes mi nombre es Armando Juárez diputado migrante agradecerle al presidente por la invitación y también agradecerle públicamente presidente que siempre lo veo para allá en California en Texas en Chicago siempre buscando la atención de los migrantes en verdad muchas gracias por atender gracias por esta organización y si como lo dijo mi compañero diputado migrante decirles que él es del PRI yo soy de Morena pero entre migrantes no hay partido nosotros nosotros estamos trabajando muy llamando desde que llegamos somos migrantes no hay partido para nosotros y por eso estamos aquí y estamos a la orden decirles que estamos trabajando en la iniciativa como dijo el presidente municipal que vamos a tratar de que todos los municipios tengan un requeridor migrante bueno pues por último y para que tengan ahora sí que provecho los reconocimientos los estaremos entregando Martita en un en un breve momento ¿te parece? o de una vez que nos deleguen los lobos les pagamos como 5 millones bueno quiero pedirle por último la participación con la venia de su majestad la reina Maylet Primera a alguien de nuestra corte real que quiera dirigirnos unas palabras su majestad a la comunidad migrante 35 mil de 31 mil a 35 mil migrantes originarios de Sombrerete Zacatecas radican en los Estados Unidos de 31 mil según el último censo su majestad del INEGI en el 2018 y según el último bueno el mismo año el estudio de marketing turístico para Sombrerete Zacatecas realizado a través de la Secretaría de Turismo del Estado de la Universidad Autónoma de Zacatecas dice que tenemos 35 mil migrantes de Sombrerete solamente en Estados Unidos más sus hijos los hijos de sus hijos y sus hijos sin contar los migrantes que tenemos como lo decía el arquitecto Manuel Alan Murillo Murillo bueno pues al interior de la República Mexicana y en cada rincón del mundo donde radica un Sombrerete su majestad buenas tardes tengan todos los presentes el día de hoy nos encalanamos con la presencia de todos ustedes compañeros migrantes decirles que pues para nosotros ustedes son esencia de de fuerza de resiliencia y sobre todo de valentía sean bienvenidos a Sombrerete su casa su hogar y en lo personal decirles que que pues todos ustedes para mí son motivo de de orgullo de respeto y de admiración enhorabuena y que pasen una tarde muy buena gracias a ustedes muchísimas gracias y bueno pues cerramos porque yo creo que ya los aburrí pero platicarles rápidamente de por qué llamo al presidente municipal ahora sí que el presidente migrante yo creo que en la última década no ha habido un presidente municipal que esté precisamente atendiendo ahora sí que nuestros paisanos migrantes a 35 mil o sea imagínese usted pues esto es histórico nunca jamás en la historia un presidente municipal de sombrerete reelecto había visitado de manera consecutiva los estados unidos aparte de que lo marca la ley del estado y aquí están mis amigos diputados que no me dejan mentir bueno pues lo hace con toda la buena voluntad de ir presencialmente ahora sí que hasta sus hogares por decirlo así también decirle que el presidente Manuel Alan Mojillo Mojillo bueno pues ha hecho la historia a través de la inclusión de diversos programas del estado de la secretaría del sacatecano migrante como lo son los programas de inmersión cultural donde hemos recibido a grupos de jóvenes mexicoamericanos ahora sí que pues estudiosos de las diversas instituciones educativas a nivel profesional desde california washington texas bueno también hemos recibido en un programa más de la secretaría del sacatecano migrante ahora sí que a 16 reinas méxico-americanas que nos han visitado el presidente arquitecto Manuel Alan Mojillo Mojillo bueno pues ha tenido esa sensibilidad de que podamos conocer ahora sí que nuestra identidad migrante y méxico-americana sombrerente es un pueblo migrante desde ahora sí que el inicio de su historia y seguramente que a partir de ahora de todas las aportaciones que bueno sobre el que seguirá haciendo historia en materia migrante quiero pedirle que nos haga el favor de acompañarnos y darnos un mensaje el día de hoy en este evento histórico y relevante al licenciado Jaime Arturo Bien Másis